Cuba Información La pasada semana asistíamos con horror a la furia criminal de Israel contra la Franja de Gaza. Bombardeos aéreos y artillados continuos causaban centenares de víctimas civiles. Algo sin duda previsto por los agresores, teniendo en cuenta que Gaza es la zona más densamente poblada del mundo. Israel es un estado que no acata la legalidad internacional. Ocupa ilegalmente tierra usurpada al pueblo palestino y está en permanente expansión por medio de colonias armadas. Practica la represión sistemática, las detenciones indiscriminadas, el encarcelamiento sin juicio y la limpieza étnica de la población palestina. Legalizada la tortura por una sentencia de su Tribunal Supremo, realiza asesinatos selectivos extraterritoriales y emplea, sin dudar, su abrumador poder militar a la más mínima ocasión. Cualquier país con este historial estaría aislado mediante sanciones y resoluciones que contemplaran incluso el uso de la fuerza. Pero nada de eso pasa con Israel. Como en ocasiones anteriores, Israel atacó el centro donde se alojaba en Gaza una parte de la prensa internacional. Pero ni esto hizo que la inmensa mayoría de los medios de comunicación occidentales emplearan el tono condenatorio antigubernamental que aplican, por ejemplo, a las informaciones sobre el conflicto en Siria. El tratamiento periodístico sobre la reciente actuación de Israel se ha basado en una falsa equidistancia entre agresor y agredido, ocultando la diferencia de medios entre pequeñas milicias y el décimo ejército del mundo con más de 200 cabezas nucleares. Finalmente, un nuevo crimen informativo.